¡Hey! ¿Qué tal mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Flex Padísimo y ha bailado chingado. ¡Ah no! ¡Ese no era! ¡Hey! ¿Qué onda mi raza? Esta Navidad les quiero desear feliz, pero felices fiestas y también para el año nuevo que sean las bendiciones más grandes de un servidor. Gracias a todos los views de ahí del YouTube y para todas las redes sociales, felicidades. ¡Felices fiestas! Gracias a todos los videos.